...300 productos estará a disposición de los veraneantes en la temporada desde fines de diciembre hasta comienzos de abril. La canasta no tendrá precios fijos y no solo serán elementos de primera necesidad, sino que también va a incluir algunos otros como whisky, helado, champán. Vamos a hablar de este tema con Daniel Menéndez, gerente de la Asociación de Supermercados del Uruguay. Bienvenido, Menéndez. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo es esto de una canasta sin precios fijos? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, en realidad esto no es un acuerdo de precios para contener inflación. Esto es un aporte que hace la Asociación, como lo hizo años anteriores, en el cual cada empresa fija los productos que elija dentro de la marca que le convenga para tratar de tener un precio referencial durante los cuatro meses que nosotros queremos que tenga validez la canasta. Esto es desde el 26 de abril, desde el 26 de diciembre hasta el 4 de abril, siempre y cuando las condiciones macroeconómicas lo permitieran. No entra la Navidad ahí, entonces. No entra la Navidad, entra el 26 de abril, lo que se llama la temporada de verano, cuando se decía, bueno, 26 de abril, comienza la temporada, va hasta el 26 de diciembre hasta el 4 de abril, que fue lo mismo que quisimos hacer el año pasado, solo que el 13 de marzo cayó la bomba. Entonces no se pudo mantener. ¿Es decir que cada empresa va a tener una especie de lista de ofertas que no van a ser iguales de una empresa a la otra? Primero, no porque eso ya sería una violación a la ley de la defensa del consumidor, no podemos hacer acuerdo de precios. Lo que sí se hace es, cada empresa toma del rubro, por ejemplo, pasta, elige una marca y esa es la que pone como precio referencial, pero no tiene que ser la misma marca entre los locales, ni el mismo precio, porque ya sería ilegal. ¿Cómo se va a fiscalizar eso? Que todos los comercios tengan una canasta, digamos. Bueno, normalmente lo hacemos, lo hace la asociación, pero en definitiva el público es el inteligente, el que va y elige el producto y solicita la canasta. Algunos lo pondrán en un listado en atención al cliente, como han hecho años anteriores, otros lo destacarán en la góndola, eso ya es libre de cada empresa. A estos precios se le suman, a esta canasta se le suman todas las canastas o todas las ofertas que normalmente uno conoce a través de televisión de los mailing que salen de los supermercados, que normalmente lo vemos en Montevideo, pero se extienden también a la zona de la costa. Son 300 productos que abargan diferentes tipos de cosas, que no son solamente de primera necesidad, aunque discrepo con Leo, el helado es de primera necesidad. No hay necesidad, perfecto. Para darnos una idea, ¿cuáles son esos rubros? ¿Estamos hablando solamente de alimentos o entran también productos de higiene y de limpieza? No, entran lo que uno consumiría básicamente cuando está de vacaciones. Esto es, por ejemplo, de alimentos, por supuesto, pero también bebidas alcohólicas, refrescos. Todos los vicios, digamos. Todos los vicios, más shampoo, acondicionador, protector solar, repelente. Todo lo que se usa en verano. Todo lo que se usa en verano. Ahí está, el objetivo, usted lo decía en la primera de las respuestas, no es contener la inflación, es ofrecer esta canasta para que los veraneantes tengan determinados productos a un precio más accesible y que, en definitiva, no haya problemas con esos precios excesivos que algunas veces aparecen. Bueno, a ver, acá hay una diferencia. Yo no creo que haya precios excesivos. Eso es un mito que hay que desterrar. Cuando uno tiene un negocio en un lugar donde es netamente turístico, donde hay una temporada muy marcada de público, donde solo factura, con suerte, 60 días, no hay precios excesivos. Lo que hay es un precio que me permite tener local o el negocio abierto, viable durante el año. No, y en definitiva, al comerciante le interesa vender. Si lo pone a un precio que no se está vendiendo, no le sirve hacerlo. Pero creo que la idea se entiende. Si se da, a veces, los precios en determinados lugares aparecen más altos que lo que uno lo encontraría en Montevideo fuera de la temporada. Bueno, es normal que... En la misma cadena. En la misma cadena, por ejemplo. Es normal, primero porque Montevideo no es Punta del Este. Si comparamos Punta del Este, es lo que todo el mundo pone. No es lo mismo Montevideo en Punta del Este. Pero no es lo mismo ningún rubro. No es lo mismo alquilar un auto en Montevideo que alquilarlo en Punta del Este. No es lo mismo pagar un hotel en Montevideo que pagarlo en Punta del Este. Y mucho menos si lo paga en enero o febrero. Porque es distinto. Tampoco vale lo mismo un café en Bariloche en julio que en marzo. No vale lo mismo. Porque la temporada es muy corta. Entonces, si usted tiene que rentabilizar o viabilizar un negocio durante 12 meses, porque durante el año nadie me rebaja la luz para que yo pueda funcionar o los aportes a la EPS. Yo tengo que seguir pagándolos. El local está abierto y no facturo. O factura muy poco. Tengo escasos 60 días. La temporada antes era 3 meses. Acá es más corta. Pero tengo escasos 60 días para poder hacer viable el negocio. Fundamentalmente aquellos comercios que están más volcados hacia la costa. Que también hay que diferenciarlo con aquellos otros del mismo rubro nuestro que quizás están más cerca de Maldonado que tiene una venta más estable durante todo el año. Ahora, con esto que usted decía, la diferencia, por ejemplo, entre Punta del Este y Montevideo. ¿En estas canastas también se va a ver esa diferencia de precios? Por más allá de que sean un precio más bajo, ¿va a haber una diferencia entre Montevideo y Maldonado, Montevideo y Canelones, por ejemplo? Y los precios son privativos de cada empresa. Nosotros estamos en un país de libre competencia. Y lo que decía él recién, si uno quiere poner un precio más caro, la gente es inteligente, va a ir a un lugar donde puede comprar lo mismo más barato. O sea, no hay una obligación de poner un mismo precio ni elegir la misma marca. Pero le reitero, es muy complejo mantener un negocio abierto todo el año cuando todos lo tenemos 60 días para facturar. Va a cambiar el público, evidentemente, de esta temporada, porque no va a haber presencia de extranjeros, eso va a estar sumamente limitado. ¿Tienen miedo, pueden anticipar, los comerciantes que los uruguayos que viajen de diferentes puntos del país hacia los balnearios se lleven, por ejemplo, un surtido desde sus casas para no tener que gastar en el supermercado a la corta, digamos, por decirlo de alguna manera? No, no, bueno, en el caso nuestro... Porque el europeo no se puede traer el surtido. No, por supuesto. En el caso nuestro es... Si el uruguayo no se va de vacaciones, igual vamos a venderle Montevideo. O sea, la venta nuestra básicamente es la misma, porque no hay una venta incremental de 500.000 turistas que vienen de Buenos Aires a consumir, que eso es lo que nos da el oxígeno para el resto del año. No lo tenemos. No vamos a manejar con los uruguayos. Hoy te digo, la preocupación no es esa. Hoy la preocupación es el estatus sanitario. La preocupación es tratar de mantener el protocolo en los comercios, porque llegada la temporada de verano, el horario pico se incrementa. O sea, la gente va a la plaza todo el día y quiere ir a comprar todo el mundo del supermercado a partir de las 8 de la noche. Y eso va a ser un problema para ministrar. Eso es importante hacer entender a la gente cuando se enfrenta con el guardia de seguridad, que es quien está oficiando de filtro en la entrada de un supermercado, por ejemplo. Que tiene que esperar. Que no se puede entrar de a dos y que tampoco vale entrar uno y entrar el otro, entrar media cuadra después y entrar el otro y juntarse adentro del supermercado. Nosotros hemos incrementado un poco las medidas sanitarias en las últimas semanas por los aumentos del caso de COVID. Se dio el fin de semana pasado de tres hechos de violencia física porque un guardia o un portero no permitió entrar a más de una persona por grupo familiar. Eso es un problema porque eso genera violencia. No solo violencia con nuestro funcionario o con nuestro trabajador que tenemos que cuidarlo porque la clave está también en no cortar la cadena de abastecimiento. Si mañana todos los comercios tienen que cerrar por aumento de COVID, la gente no tiene dónde abastecerse. También genera violencia entre el público porque hay gente que se siente ofendida si una persona no la cuida porque si uno no se cuida a sí mismo no es que no me pasa nada a mí, no cuida al de al lado. Igual agarrársela con el trabajador de la puerta. No tiene sentido. Es ridículo. Nosotros llamamos por teléfono el mismo sábado le mandé un mensaje a Santiago González al Ministerio me devolvió la llamada en cinco minutos y en diez me estaba llamando el jefe de policía y ya quedamos sin instrumentar un sistema de 222 porque una persona uniformada seguramente sea un vizuazor de ser elemento de violencia. Un 222 en la puerta de acá de supermercado. En la puerta por lo menos en el lugar más complejo porque digamos el portero a veces no tiene herramientas para frenarlo. Ahora esto que usted manifiesta ¿es algo que se ha venido reiterando a lo largo de estos meses o son hechos puntuales? La generalidad es que la gente se ha comportado correctamente y eso lo hemos visto todos por eso estamos como estamos. La floja de último tiempo fue una floja y los hechos de violencia se dieron en tres situaciones. En el pasado creo que fueron una o dos veces no es lo general por suerte pero queremos evitar que nos extienda porque van los controles en verano van a ser más extensos más duros por lo que yo te decía la gente tiende a ir al supermercado a las 8 de la noche cuando bajó el sol y no se puede ir todo el mundo a la misma hora es muy complicado. Como pasó en otra parte del mundo. Y del otro lado es como usted decía la gente que está adentro si siente que no la están cuidando se protesta también. Por supuesto y nuestros trabajadores también nuestro deber es protegerlos. Hablando de trabajadores ¿siguen habiendo trabajadores en seguro de paro? No. En el supermercadismo no hubo trabajadores en seguro de paro. No hubo trabajadores nunca. No. Nuestra preocupación siempre fue más que nada el cuidar la salud de los trabajadores. Creo que lo dije acá mismo hace unos meses atrás el 13 de marzo el 14 de marzo cuando esto explotó y nadie sabía lo que pasaba en Uruguay sabíamos lo que pasaba en Europa que era dramático los trabajadores en los supermercados recibían cientos de miles de personas por día sin saber quién estaba infectado y quién no. Se hacían 200 test en ese momento. Ahora estamos un poco más tranquilos pero en ese momento era muy complejo. Nuestra preocupación siempre fue cómo cuidamos de que eso no se vaya y no se traslade a contagios dentro del local porque si no los funcionarios no pueden trabajar. De hecho ha habido contagios dentro de supermercados que han sido contenidos y han implicado todo un protocolo bastante complejo me imagino. ¿Cómo han logrado de alguna manera ese engranaje y eso ahora está ocurriendo menos? Bueno, sí ocurre menos primero porque la gente se cuidó más ya empezamos a entrar con tapabocas al local se cuidó que no haya aglomeraciones se mantiene la distancia hubo tiempo para poder poner mamparas en las cajas para poner en aquel momento no había tapabocas en Uruguay no se podían comprar bueno, hubo tiempo para comprar tapabocas no hubo tiempo para prepararnos más la preparación de los clientes eso ayudó a que no se dieran contagios en los locales hubieron pero hubo pero muy pocos Gerardo Menéndez muchas gracias muchas gracias por esta entrevista un placer gracias nosotros vamos a actualizar ahora los datos del tiempo